Hacia una nueva orilla es una muestra colectiva donde un grupo de artistas de diferentes nacionalidades unieron sus trabajos con un solo fin. Es una exposición que explora distintas nociones de ciencia ficción, obras que tienen que ver con ciencia ficción, pero sobre todo entendida como la relación entre el hombre y el universo, como el hombre explica su lugar en el universo y todo lo que pasa a su alrededor en el universo. Esta exhibición muestra como la ciencia ficción no solo es tema para el cine, sino que también sirve de punto de referencia para diferentes muestras artísticas. Yo creo que es algo que ha estado presente siempre, como desde el principio de los tiempos ha habido un interés por explicar qué es lo que pasa fuera de la realidad que podemos ver. Y aparte que hay mucha literatura, hay muchos referentes en el cine, en la música, en la televisión y sobre todo en la literatura que tratan ese tema. Estas 15 obras están hechas por artistas de Equipto, Brasil, España, Perú, entre otros, los cuales usaron diferentes técnicas en su elaboración. En este momento son 15 obras porque uno de los artistas tiene dos obras en el espacio y son obras muy diferentes, exploran distintos soportes y distintas técnicas. Tenemos desde obras en pintura, digamos como la concepción tradicional de pintura, pintura sobre lienzo. Tenemos otras que son intervenciones más tipo mural en la terraza. Tenemos obras que son sonoras, tenemos obras en video, tenemos obras que son performance como la que tenemos acá al lado. Pero sí, eso también es interesante de la exposición y es que mezcla muchos lenguajes del arte en una sola exposición. Hacia una nueva orilla se podrá observar en la Galería NC ubicada en la Carrera Quinta número 26B76 en Bogotá hasta el próximo 9 de julio para que siente una verdadera experiencia de ciencia ficción con arte.